¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? No podré evocarte, no es tu vida No sabe acarichar mi primavera No sabré evocarte, no es tu vida No sabe acarichar mi primavera A usted, está loca, no es tu vida No sabré evocarte, no es tu vida ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera? No sabré evocarte, no es tu vida No sabré apuñale y se me enverga No sabré evocarte, no es tu vida No sabré evocarte, no es tu vida No sabré apuñale y se me enverga de estrellas que se usaron de flor con la mirada quieta y placentera y que manera de quererte, que manera que manera de quererte, que manera que pobre bebé te sentí una excusa tu boca a boca antes a mirar un piso tu boca a boca antes a mirar un piso estas piezas que me lleven a su partido cuando algún bebé te sentí una excusa que manera de quererte, que manera que manera de quererte, que manera que manera de quererte, que manera de quererte, que manera que manera de quererte, que manera de quererte, que manera de quererte, que manera queолет De manera, de manera, de manera, de manera Acupecín por medir conmigo de esta manera imagino bueno que soy feliz Te quiero de estas formas De manera, de manera, de manera La noche en la muerte De manera, de manera, de manera De manera, de manera, de manera De manera, de manera De esta manera yo no sé quererte Porque no hay que te quiera más bueno Si yo todavía en su canción no la conozco Que sea de la vida entera Porque no hay que te quiera más bueno Pero yo ya quiero que eres manquera Porque no hay que te quiera más bueno Es para ti mi querer Porque no hay que te quiera más bueno ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡De qué manera! Gracias Si quieres bailar mi cumbia Ven ponle mi corazón Si quieres bailar mi cumbia Ven ponle mi corazón Esta cumbia colombiana No tiene comparación Esta cumbia colombiana No tiene comparación No queda Para bailar esta rica cumbia No hace falta ir a Colombia En mi Cuba también se baila La rica cumbia colombiana Con mi Cuba también se baila La rica cumbia colombiana La rica cumbia colombiana Como se baila, como se canta La rica cumbia colombiana Como se baila, como se canta La rica cumbia colombiana La rica cumbia colombiana Pero que rica está mi cumbia para gozar La rica cumbia colombiana Pero que vuelves de esta cumbia Para allá brasilar La rica cumbia colombiana ¡Dale, va, dale! La rica cumbia colombiana ¡Dale, va, dale! Después de tanto tiempo se vuelve a pegar La rica cumbia colombiana Miramos, la gente no quiere dejar de bailar La rica cumbia colombiana Pero que rica está mi cumbia Bailando la ciudad La rica cumbia colombiana Pero que vuelves de esta cumbia Para allá brasilar La rica cumbia colombiana La rica cumbia colombiana Y que tiene mi cumbia La rica cumbia colombiana Dime si te pega a ti Venga, venga Dime si te pega a ti Venga, venga Vamos a hacer un corito Con la mano en la cabeza Moviendo la cinturita Hasta que a ti me parezca Vamos a hacer un corito Hasta mañana por la mañana Con mi cumbia colombiana Vamos a hacer un corito Vamos a hacer un corito